El pasado jueves, 18 de agosto, un joven de 20 años fue asesinado en su vivienda en el barrio Kennedy. Otra persona resultó herida en los hechos. Costernados se encuentran los habitantes de Sonzón por la ola de violencia que se está viviendo en el municipio, pues en las últimas semanas son varios los homicidios que se han registrado. El caso más reciente se presentó en la tarde del 18 de agosto, donde un joven fue asesinado con arma de fuego. Según información preliminar, la víctima fue identificada como Juan Carlos Hidalgo, de 20 años. En el hecho, el padre del joven también resultó herido. Los móviles son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Un asunto preocupante para el municipio de Sonzón, que después de varios años de calma, retornan las cifras de muertes violentas que no se veían hace años y que tiene las autoridades sin respuestas claras y concretas para detener tal racha de violencia. Ni al departamento, ni la Fuerza Pública o la misma Administración Municipal de Sonzón pareciera importarle la gravedad del momento de seguridad. Semanalmente se reportan muertes violentas, especialmente con arma de fuego y no sucede nada. Tal parece que las autoridades representadas en la Fuerza Pública y la Administración, como la ciudadanía, la muerte se les volvió paisaje en Sonzón.